Que bueno que es un hecho histórico, pero bueno, a su vez creo que es una buena forma de que el socio pueda elegir a quien lo represente, ¿no? La verdad que no lo vemos mal, sino que al contrario, vemos que es una posibilidad de que el socio pueda elegir después de tantos años. Yo creo que tanto la comisión actual como nosotros queremos lo mejor para el club, pero bueno, cada cual con su proyecto, con sus ideas, pero creo que los dos queremos lo mismo. Lamentablemente por las inclemencias del tiempo, paramos un poco con la campaña de socio porque realmente la gente está pensando en otra cosa, con demasiado problema, que ojalá Dios quiera que se solucionen pronto. Ni bien podamos, ni bien pase este temporal, volveremos a hablar con el socio, como lo estuvimos diciendo hasta ahora, creemos nosotros muy buena recepción de parte de los socios. Bien, la gente se interioriza, la gente los escucha. Sí, 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 nos escucha, se interioriza el tema, nos pregunta, se saca dudas, aporta ideas, que eso es quizás lo que más le interesa, de que los tengamos en cuenta y que ellos puedan opinar de lo que quieren del club. Nosotros por ahí tenemos una idea de trabajo en el club, que por ahí lo que vemos es que el club ha crecido un montón, el club ya no se puede manejar como se manejaba 20, 30 años atrás. Hoy nosotros tenemos un organigrama donde queremos organizar al club en diferentes sectores. La lista está conformada ya, están terminando de confeccionarla, para lo que van a hacer en principio, asamblea 9 de la mañana, el 12 de junio, y a partir del mediodía cuando esté todo firmado, comenzarían las elecciones. ¿Así sería más o menos? Sí, bueno, con el tema de la lista ya está casi definida, queda nomás poner fecha de la conferencia que vamos a hacer, que vamos a presentar tanto a las 13 personas en la lista, como los proyectos, los objetivos que tenemos pensados para el club. Se va a hacer la elección, que por lo que se habló el otro día, va a ser en el salón, con dos cuartos oscuros, con dos mesas fiscalizadoras, y bueno, está el señor Ferrari con las personas de ambas listas para formar la junta electoral. La verdad que los que iniciaron todo esto, los que realmente trabajaron por esto, fueron todos jóvenes, jóvenes del club, algunos nacidos en el club, y bueno, nosotros los más grandes estamos para apuntalarlos a ellos y para darles una mano, o sea, porque tenemos un poco más de experiencia, algunos hemos pasado ya por el club como dirigente, y bueno, nos parece que es lo más correcto darle una mano a los chicos, porque tienen muchas ganas y tienen muy buenas ideas. Creció mucho el club, como decía José recién, y también crecen las ideas, por eso se da esto de las elecciones. ¿Por qué el socio de 9 debería elegirlos? Bueno, primero, ojalá que vaya al acto eleccionario, porque es algo histórico, y es la primera vez que va a tener la posibilidad de elegir su dirigente. Nosotros estamos apostando a tener objetivos claros, si en una disciplina se va a trabajar, ¿para qué se va a trabajar? O sea, ¿para qué vamos a invertir en esa disciplina? ¿Cuál va a ser el resultado a largo plazo de esa disciplina? Yo creo que, no sé, es lo más importante que tenemos para ofrecerle a los socios.